Música Estamos en las puertas del Hospital Virgen de la Concha con la doctora Tarancón. Ella es la jefa del Servicio de Medicina Intensiva y están realizando un estudio aquí en el Hospital Virgen de la Concha. Bueno, después de todo lo que hemos vivido estos días de lo que aún seguimos viviendo con la pandemia. Y un estudio también relacionado con la neumología. Doctora, cuéntanos un poco el estudio que están realizando aquí en el hospital, bueno, como decimos, de toda esta crisis sanitaria del coronavirus. Muy bien. A raíz de la pandemia de la gripe A y la alarma social que creo se montó a nivel de la sociedad nuestra, de la sociedad de medicina intensiva, se creó un grupo de intensivistas que se dedicaron un poco a estudiar y ver un poco este tipo de pacientes. Y hacer una base, crear una base de datos con este tipo de pacientes. Entonces, a raíz de eso, por la similitud con la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, se hizo otro, se ha cogido esa base de datos y se ha utilizado para nosotros, para este tipo de, en esta época con el coronavirus. Entonces, lo que consiste esta base de datos es la elaboración de una base de datos sobre la evolución de los pacientes con diagnóstico confirmado de neumonía por COVID y también por H1N1 para definir el curso clínico de esta enfermedad, de esta nueva enfermedad y poder modificar las conductas de prevención, diagnóstico y tratamiento que puedan impactar favorablemente en el pronóstico de estos pacientes. En eso consiste el estudio. ¿Cuáles son los parámetros que estáis estudiando en los enfermos? ¿Y si este estudio se está haciendo con todos los enfermos o se seleccionan algunos? No, se está haciendo con todos los enfermos, con diagnóstico confirmado, con neumonía grave y que ingresan en UBI. Ajá. ¿Y cuáles son los parámetros que tenéis en cuenta? Los parámetros son, primero, datos de filiación, datos epidemiológicos, datos clínicos, diagnósticos, analíticos, tratamiento y luego si podemos actuar algo en prevención. Ajá. O sea que estáis recopilando prácticamente toda la información que hay alrededor de un enfermo con el objetivo de...? ...de poder mejorar el pronóstico de estos pacientes, de poder actuar o poder condicionar un poquito en qué momento se puede mejorar algo para una buena evolución de este tipo de pacientes. Ajá. ¿Estáis todavía en el estudio o estáis teniendo ya... Estamos todavía. Todavía no tenemos entonces esa última fase de las conclusiones. No, no tenemos conclusiones. No, estamos todavía en base de recogida de datos. Ajá. Y lo que esperáis entonces es que... esperemos que no sea muy necesario, pero si hay una segunda oleada o sigue habiendo enfermos que se pueda mejorar, por ejemplo, en la atención médica, en el diagnóstico, ¿en qué tipo de situaciones se puede mejorar? Yo creo que con lo que hemos visto, hemos visto que en la actuación precoz hay medicaciones que se han puesto, a lo mejor de una forma más tardía hasta este momento y que con lo que hemos aprendido y lo que hemos visto con estos meses que hemos estado viviendo, sí que podríamos cambiar, mejorar un poquito en ese sentido. En diagnosticarlo antes, en diagnosticar antes el paciente que va a ir mal según unos datos analíticos y tratarlos de forma más precoz. Y yo creo que habría pacientes que a lo mejor no necesitaban ingresar con nosotros, sino que tratándolos antes se podrían librar de no necesitar la UBI y guardarlo para pacientes más graves y que se beneficien realmente de ello. Por ejemplo, los medicamentos que se le aplican a este tipo de enfermos, claro, al final, como todos estamos aprendiendo sobre esta enfermedad. ¿Habéis aprendido también, me imagino, a base también de la práctica, qué medicamentos van mejor según cada tipo de paciente y ahí podéis mejorar? Con medicamentos claros no hay, no hay. Hemos ido a lo largo de lo que hemos vivido estos dos meses, tres meses, hemos ido cambiando la actitud según la experiencia que tenían en otros lugares, en Italia, en China. Y bueno, pues ahora yo creo que sabemos tratarlos un poco mejor y que los últimos pacientes que hemos tenido con las nuevas medidas que se han tomado tanto en planta como en la UBI, creo que sí que han mejorado el pronóstico. Es decir, yo creo que como casi todo en este mundo, después de dos meses, dos meses y media de pandemia, ahora mismo tenéis mucha más información y podéis tratar mucho mejor que hace dos meses y medio, que a lo mejor era el principio y claro, al final es lo que decía usted, doctora, mirabais lo que se estaba haciendo en otros países porque no teníamos experiencia propia. No, íbamos cambiando según nos iban diciendo, íbamos, los protocolos, hemos hecho 20 protocolos, cambiándolos según iban y planes de tratamiento, según íbamos viendo que la cosa, que no, que iban cambiando, que los criterios clínicos iban cambiando a la hora del tratamiento. Si hay una segunda oleada, como habla mucha gente de cara a otoño, que ojalá no la tengamos que vivir o si llega que sea muy, muy suave, estaréis mucho más preparados que la primera vez. Sí, ahora, bueno, el problema sobre todo de este hospital, es un hospital pequeño, es un hospital lento, entonces el problema sobre todo es personal, porque a nivel de lo que nos exige ahora mismo la comunidad, por nivel de camas, número de camas, sí que lo cumplimos. Número de respiradores, andamos un poco justos, pero bueno, no los ideales, pero bueno. Pero lo que es personal, andamos muy justos. Y esto es un trabajo en equipo, un trabajo, nos han tenido en esta época, nos han tenido que ayudar el servicio de anestesia y servicio de neumología, porque intensivistas aquí somos seis de plantilla y un contratado, entonces no dábamos abasto. Entonces, gracias al trabajo en equipo de estos profesionales y luego de los residentes. Hemos tenido residentes que han colaborado muchísimo, tanto de interna, de anestesia, de uvi, y por eso hemos salido adelante, si no la cosa hubiera sido complicada. Habéis hecho, me imagino, un sobresfuerzo de horas psicológico muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro, muy duro. Te supone un estrés, una situación, yo hemos estado yo creo que casi todos muchas noches sin dormir, por la inseguridad, porque no sabías exactamente qué es lo que te iba a venir, entonces sí, es una situación de impotencia. La situación ahora está mucho mejor en la UCI. Está mucho mejor, afortunadamente. Bueno, pues doctora, un aspecto de los que habíamos comentado antes, que no hemos tratado, los enfermos que han pasado por esta enfermedad, nos decía, al final cuando salen, yo le preguntaba si tenían que seguir tomando medicamentos, me dice no, necesitan otro tipo de ayuda, ¿verdad? Otro tipo de apoyo, sí, necesitan otro tipo de apoyo. ¿Cuál es? Necesitan sobre todo un apoyo psicológico, porque ha habido pacientes que han estado 50, 40, 50 días con nosotros, y esos pacientes necesitan, porque no saben lo que les ha pasado, están totalmente desorientados, hacen muchos episodios de delirium cuando despiertan, entonces necesitan apoyo psicológico sobre todo. Y luego también rehabilitación, mucha rehabilitación, porque son pacientes que han hecho polineuropatías del enfermo crítico, que les cuesta coger otra vez la movilidad de todo su organismo, y eso es lo que, sobre todo eso. Estamos hablando de los peores casos, de los que han llegado a la UCI, porque es verdad que todos conocemos gente que ha pasado por la enfermedad de una manera, bueno, pues... Asintomática, prácticamente. Asintomática, o con síntomas muy leves que prácticamente ni lo han notado. Doctora, pues muchísimas gracias. Cuando haya conclusiones del estudio esperamos conocerlas y que tengamos que aplicarlas lo mínimo posible. Quería hacer una reseña. Este hospital, a pesar de ser un hospital pequeño, un hospital de segundo nivel, sí que tenemos residentes, sí que se estaba haciendo una formación, una docencia importante, y se está participando en muchos trabajos de investigación. Entonces, yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Tenemos que destacar que es importante el trabajo que se está realizando, y también desde aquí, de parte de todos los tamoranos, muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho por todos. Y luego también destaca el apoyo que he tenido por parte de la dirección. La dirección médica se ha portado muy bien, ha estado siempre encima de nosotros, y vamos apoyando en todo momento. Pues muchas gracias por el trabajo que habéis realizado. Nada, muchas gracias a ti. Gracias.